Esta semana, el plan secreto. 6 de los 9 partidos de la jornada 8 de la Liga MX terminaron en empate. Maquiavélica estrategia para elevar el rating de la voz México. Dos mexicanos se enfrentaron en el derbi madrileño. Chicharito y Raúl Jiménez hicieron historia al compartir el estadio Santiago Bernabéu por 3 segundos. ¡Van galácticos! Manchester United golea con Falcao y Di María. Son de otra galaxia. Sí, de una que verá la Champions desde casa. ¡Tan, ta, ta, tan! ¡Mister Tormenta! Miguel Ángel Ayala lesiona en menos de un año a otro futbolista por permitir que el fútbol fuera waterpolo en el Chivas Monterrey. La Federación Mexicana de Fútbol, tal como es su costumbre, se deslinda del caso y deja todo en manos de la Federación Mexicana de Natación. Y en la nota que cerró el fin de semana, político mexicano llamó simio a Ronaldinho. El crack brasileño regresó llorando a su hotel, pero no por la ofensa, sino por el paupérrimo nivel de su equipo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Malvado y esto es Fútbol Que Arme. ¡Comenzamos! Si están preocupados por el escaso nivel futbolístico que se observó dentro de la jornada 8 de la Liga MX, donde hubo 6 empates de a 9 partidos jugados, no se preocupen, de ninguna manera se trata por el pobre nivel de los equipos que participan. Todo es una estrategia maquiavélica y profundamente planeada por los altos mandos de la Liga MX, quienes hicieron la observación a los directivos de los equipos de bajarle un poco al volumen a su espectacularidad acostumbrada de cada semana, esto con la intención de aburrir un poco al público y que encontraran en la voz México una opción de entretenimiento durante el fin de semana. La estrategia de la Federación Mexicana de Fútbol se suma al ruido que ha levantado la supuesta relación entre Ricky Martin y el nadador olímpico Ian Thorpe. Todo sea por levantar el rey. Raúl Jiménez y Chicharito Hernández hicieron historia. Se convirtieron en los primeros mexicanos en enfrentarse en un derbi madrileño. Fue un orgasmo de 3 segundos para México, justo lo que duró el choque de manos entre Chicharito que entraba y Raúl que salía. Ya saben, en México somos bien precoces. En el campo los mexicanos se fueron en blanco, o sea, no hicieron ni madres. Y mientras Barcelona lleva 9 puntos de 9 posibles, el Real Madrid sigue en la pendeja y perdió 2 goles a 1 este derbi, mientras observa la distancia como Ángel Di María les pinta dedo desde Old Traff. Tras el partido, Carlo Ancelotti aseguró que la de la portería es un tema cerrado y que Iker seguirá siendo titular. Menos mal porque al pobre de Casillas ya ni siquiera le queda eso de que era el talismán de los derbis ante el Atlético de Madrid. Bueno, mientras siga teniendo a Sara Carbonero a su lado, ¿qué más puede pedir? Regresó Mister Tormenta. A Miguel Ángel Ayala le llueve sobremojado. El pobre apenas dejaba atrás el karma de aquella lesión del Jerry Flores en agosto del año pasado en el partido en el que el granizo descalabró a varios en el Estadio Azul cuando ya le toca cargar la cruz de otro lesionado. Y es que el árbitro, atinadamente, decidió suspender el rayados contra Chivas debido al diluvio que estaba cayendo sobre el Tec de Monterrey. Sin embargo, lo hizo tres minutos después de la lesión de Irán Mier. Ay, Miguelito, hombre, de veras. Mira que no aprendiste nada de aquella lesión del Jerry. Te vas a venir acá a la ver, no conmigo, Miguelito. Te vas a venir acá a la ver. Ambos equipos acordaron regresar cuando las condiciones del Tec de Monterrey estén mucho mejor o cuando la FIFA autoriza el uso de gogles y aletas para los partidos de fútbol. No se sabe si el problema era Chicharito o David Moyes. Lo cierto es que el Manchester United vivió uno de sus días más dulces en la historia reciente al golear 4 por 0 en casa al Queen's Park Rangers. Todo le salió bien a los Red Devils. Di María brilló, anotó y dio una asistencia. Falcao debutó e incluso Van Gaal se dio cuenta que no necesita a un clavadista como Robben para ser exitoso. De inmediato, los medios de comunicación apuntaron que el Manchester United está de regreso en la lucha por la Premier League y hasta los calificaron de vangalácticos. Los Red Devils andan estrenando sonrisota de oreja a oreja esta semana, misma que se les borra cuando se acuerdan que de verdad están en otra galaxia. La pinche galaxia que va a ver los partidos de Champions desde los links del Sopitas. Se rumora también que Van Gaal, en plena depresión de no jugar la Champions, arrancó de su afamada libreta todos los apuntes internacionales. Al menos por ahora, Van Gaal se está convirtiendo en una especie de tuca holandés, ya que los torneos europeos le importan un carajo. Carlos Treviño, militante del Partido Acción Nacional y quien fuese titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el municipio de Querétaro, se enojó el viernes pasado porque en las inmediaciones del Estadio La Corregidora estaba totalmente repleto y no podía llegar temprano a su casa. Se le hizo fácil llamar e insultar a Ronaldinho como simio a través de su cuenta de Facebook. Total, no hay pedo, soy político, puedo hacer lo que quiera. Acá el tema es que Ronaldinho se encerró llorando en su hotel, pidió no recibir llamadas y hasta le dijo a su hermano que cancelara los pomos y las garotas que tenían reservados para esa noche. Estaba muy triste, estaba aguitadísima, pero no por el insulto racista, sino por el paupérrimo nivel de los gallos blancos. Superó un poco la tristeza tras notar el respaldo de su club y del twitstar más famoso de México y hacer corona. Incluso Ronaldinho se sintió feliz porque de forma involuntaria ayudó a su compañero de equipo a por fin establecer un trending topic después de 6800 tweets de intentarlo. Todos somos simios. Esto fue todo en Fútbol que Arde. Ya lo saben, si ustedes son de los que empinan duro el codo cada fin de semana y no se enteran de nada del mundo deportivo, los esperamos cada lunes. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba y compártanlo con sus amigos. Si no les gustó, ya saben cómo hacer la maldad de la semana y compártanlo con sus enemigos. Sea cual sea el caso, suscríbanse a nuestro canal. Esto fue Fútbol que Arde. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbanse!